Ok, so, te llamo mi padrón y estoy aquí con nosotros No, tú sabes también el juego, que me encanta ese tema, lo hice con mucho amor para todos También hice una bachatica por ahí Dale Dime que me quieres So, pronto la ponemos la exclusiva a todas esas personas que nos están oyendo Soy la mami que te descontrola, sabes que tu cuerpo por dentro se enamora Déjate llevar, que mi yo serás una noche de pasión Quiero tener, tocar tu piel, si la quieres, llámala, llámala Vámonos los trenes en la habitación, a formarle Ricky 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 Rock Eso quiere decir que están ready para el lollipop job, ¿verdad? Ya, papi Para bailar Traía mi padrón de los estudios Mayor acontecimiento musical en la historia de...